Hola, ¿cómo están? ¿Listos para transformar su casa en un laboratorio? Hoy entenderemos que gracias a las características de un fluido como el aire y a su movimiento podemos incluso construir aviones que pueden volar por los cielos o también podríamos hacer levitar una pelotita de ping-pong usando solo un secador de pena ¿Quieres averiguar cómo funciona? ¿Por qué no cae? Acompáñame Para que podamos comenzar nuestro experimento les voy a mostrar un poquito los materiales que vamos a utilizar y como van a poder ver son bastante sencillos de conseguir Necesitamos primero que todo un secador de pena Segundo, necesitamos una especie de codo de PVC Ahora, si ustedes no tienen uno de estos, pueden reemplazarlo por ejemplo con un tubo de cartón Bombillas, dos latas de bebida vacías, una pelotita de ping-pong y finalmente algún alambre que podamos doblar Aquí puedes pedirle ayuda a tus padres con algún alicate o si tienes algún alambre más delgado podrías incluso hacerlo tú mismo Ahora que hemos presentado nuestros materiales, manos a la obra Para que podamos llegar a nuestro experimento del secador de pelo primero tenemos que tratar de entender algo que quizás alguna vez escuchaste sobre todo, por ejemplo, alguna vez que viste el tiempo en la televisión De repente se suele hablar de algo llamado la presión atmosférica Yo creo que quizás los he escuchado alguna vez ¿Qué es la presión atmosférica? Y tiene que ver con este fluido que nos rodea a todos nosotros Que es el aire Sí, es un fluido Así como el agua puede fluir, el aire también puede fluir Y este aire que está sobre nosotros nos está cargando Nos está aplastando a mis hombros, a mi cabeza, a esta mesa Bien, para que lo podamos observar Vamos a utilizar estas latas Y las vamos a dejar en esta posición Bien, quietas, muy bien Recordemos, la presión atmosférica está aquí alrededor ¿Qué va a pasar si yo soplo la parte de el medio de estas latas? Exacto, lo lógico sería que las latas se separaran Y lo vamos a comprobar Voy a soplar desde arriba Vamos a cambiar el experimento En realidad le vamos a agregar una nueva variable Nuestras bombillas de papel ¿Ok? Las voy a dejar en esta posición En la mesa Las voy a dejar un poco separadas para que las logren observar Y para que nos queden fijas Las vamos a pegar a la mesa Ahora que ya están pegadas Y forman una especie de riel Vamos a volver a poner las latas de bebida Al igual que en el experimento anterior Y una vez que estén quietas Voy a volver a soplar Atentos Tratemos de imaginarnos qué es lo que ocurrió En el primer caso Cuando soplamos las latas sobre la mesa Ocurrió lo siguiente Yo soplé Y mi aire desde la boca salió así Chocó con la mesa Y se fue hacia los lados Separando las latas Cuando dejamos las bombillas en la parte de abajo de las latas Quedó un espacio Entre la lata y la mesa ¿Qué ocurre con ese espacio? Cuando nosotros soplamos La parte del centro El aire ahora puede circular libremente Por la parte de abajo Pero circula con una velocidad Mucho mayor A la que está normalmente El principio de Bernoulli Nos dice que Si nosotros aumentamos La velocidad de un fluido Como en este caso el aire La presión va a disminuir ¿Recuerdan que hablamos de la presión atmosférica? Esa columna de aire que nos está presionando a cada rato Esa columna de aire O esa presión atmosférica Se vuelve mayor Que la presión que queda en este lugar Porque recuerden que el aire está circulando muy rápido Y esa presión atmosférica Aprovecha de Empujar las latas en esta dirección Soplamos Desde arriba El aire puede circular La presión se vuelve más pequeñita Y la presión atmosférica que está alrededor nuestro Aprovecha de Empujar las latas Podemos comprobar Lo que te acabo de contar Utilizando una hoja De papel Lo puedes sacar de un cuaderno Lo que tú tengas a mano ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a soplarla Pero no lo vamos a soplar de cualquier lugar Tenemos que soplarlo desde arriba Entonces ustedes van a colocar Esta hoja de papel En su boca En esta posición Y van a comenzar a soplar Si soplamos desde arriba ¿Qué debería ocurrir con la hoja de papel? Si te fijas La hoja de papel se fue hacia arriba Cuando lo que nos parecería más lógico Sería que la hoja de papel se fuera hacia abajo Nuevamente estamos viendo el principio de Berlulí Por el cual aviones pueden volar por el cielo Soplamos muy rápido en la parte de arriba Y la presión se vuelve más pequeñita Que en la parte de abajo Y nuevamente La presión atmosférica Aprovecha de Levantar Este papel Pudimos comprobar Algunas características de los fluidos Como el aire que nos rodea Ahora Nuestro desafío consiste en Utilizando Ese fluido Que es el aire Podemos hacerle evitar Una pelotita Utilizando Un secador de pelo Ahora ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la pelotita no sale disparada? El aire Y su movimiento Nos permite generar Cambios de presión Que permiten No solo que Una pelotita Pueda mantenerse en el aire Pero que también Aviones puedan volar O por ejemplo Cada vez que Ocupas Un perfume O cada vez que Rocías un poco De estas cosas En algún lugar Ahora Con estas cosas que Hemos revisado Acerca de la presión Podemos Presentar Nuestro desafío final En donde les voy a pedir Que utilicen Su secador de pelo Sus pelotitas de bimpol Y Anillos Creados por ustedes Para que podamos crear Una especie De Circuito Vamos por eso Estamos acá en el circuito Les he preparado uno Con la ayuda De mi Transformers Y mi muñeca Donde pueden ver Los anillos de colores Y Mi objetivo Es tratar de dejarlo En esta canasta Así que Los voy a empezar A A despedir Para que ustedes mismos Puedan armar Sus propios desafíos Con su secador de pelo Su pelotita de bimpol Y las características De Los fluidos Y la presión No era tan fácil Como parecía Así que Los voy a dejar Invitados A que ustedes Puedan realizar Este experimento En su casa A ver si tienen Mejor suerte Y mejor habilidad Que yo Y no olviden Seguirnos en nuestras Redes sociales Para que puedan estar Atentos a Todos los experimentos Que vamos a estar realizando Junto a ustedes Desde la casa Y manos a la obra